El y ahora sí, arrancaron los carnavales Estos son los gargueros Deformando talento Los trucos de la chicha Venga, sister, venga Con su solito, bien puestito, hecho de hablar Respetoso y caballero en días del carnaval Venga, venga Luis Miguel, el rey de la chicha La cita está amandita de ojitos como la luna Buena, moza y dedicada en días del carnaval ¡Qué lindas voces, caray! Ahora sí, el turno de Freud Lange ¡Venga, joven, venga! Lamentable mi amigo, le digo tengas cuidado Tan bonita y mentirosa Caprichosa y bandidosa En días del carnaval Por eso hay que conocer bien a la persona Antes de nada Ahora estoy con una deuda Que no puedo ni pagar Tal vez venda mis vaquitas Quizás sean mis principios Ahora en este carnaval Así es, en el principio Todo es bonito, nada se ve Una vez ya unidos Ahí están las pensiones Zapateadito, zapateadito en este carnaval Junto a 440 ¡Qué chévere estudio, caray! ¡Ale, dale, clarito! Y aquí está, Cristian Te canta y encanta Venga, venga Mis amigos, miren yo acá en la Yoni Cubriendo todas las deudas Que me puso mi guambran Ahora hay que ser responsables Llévense bien o llévense mal Igual hay que pagar Un ratito a mis violitos No se hagan los sentidos No me miren como gris Tienen que cumplir la ley Bien dicho, Cristian Bien dicho Nadie les ha puesto un cuchillo Pa' que estén con uno Ay, qué hombre capricho Se jode más que un chihuahua Y el más que no espera Enseguida cancelar Todo por el carnaval ¡Ale, caray! Tanto bonito se jodió ¡Chabaje, chabaje ahora! Carnavalito Carnavalito Chicha quiero, chicha quiero Chicha quiero, traboto Guambras quiero, guambras quiero Guambras quiero, viejas no Zapateadito, zapateadito En este carnaval Conformando talento Donde se hacen los astristas Y así se deshacen Y ahora es culpa de uno